Gracias, por aquí está Matías Cravero. Felicitaciones por la victoria, Matías. Hola, muchísimas gracias. Sí, la verdad, una linda carrera sumando muchos puntos para el campeonato. ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo transcurrió principalmente en esa primera parte con Canela? Una muy mala largada mía me perjudica la primera ubicación, como estábamos largada, pero después pude demostrar el gran auto que tenía, el ritmo, y venirme para adelante para buscar la victoria. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias.